Hola, buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos en canal informe comentando informe vamos a probar un nuevo coche en el programa top gear en esta serie de canal informe top gear con info stick en el cual probamos coches en el circuito informe pass 2 y bueno, el que vamos a probar ahora es este que estáis viendo aquí, el Nissan GTR Black Max yo lo tengo pintado de blanco y lo que veis de negro en el coche no se puede cambiar de color nunca por eso se llama Black Max precisamente y bueno pues Nissan GTR, guapo, guapo, guapo nos da 833 caballos, ya veis, y pesa 1416 kilos, ok bueno pues vamos a probarlo en la prueba de aceleración ya la tenemos aquí, prueba de velocidad y aceleración 0-100, velocidad punta, la de siempre, ¿no? y luego pues vamos al circuito informe pass 2 a ver que es lo que pasa ok, ya estamos aquí, vamos a probar bueno, antes de nada voy a mirar que tenga las rodas blandas para no vaya a ser la verdad es que no me fijé, sí, competición blanda, competición manual, no quiero control de ningún tipo ni para la aceleración siquiera, muy bien, aceptar vale, pues la velocidad punta creo que le tengo 370, no va a haber queja pero bueno, vamos a hacer la aceleración antes de nada vamos allá, a ver que pasa aceleración señores Nissan GTR Black Max auténtico aparato, eh, la verdad, es un buen coche lo tenéis en el concesionario para comprar no hay fallo vamos allá vamos a arrancar en segunda bueno, ya visteis, ¿no? de 0 a 100 en 3.68 pero vamos a repetirlo, eh vamos a repetirlo vamos a repetirlo, vamos a repetirlo no me gustó, yo creo que puedo mejorarlo vamos a darle en primera en vez de en segunda como le di antes porque depende del coche pues a veces mejor arrancar en segunda o en primera pero es que creo que en primera va a ir mejor ¿viste? y dos segundos con y medio caray ya cambió el cuento yo sé que estuve cortando un ratito ahí que no debería de haber cortado tanto tiempo ahora, ya lo apoyamos bueno, pues voy a probar otra más porque me da a mí la gana porque creo que la puedo bajar esa aceleración de 0 a 100 vamos allá una más, la última creo que puedo mejorar ese tiempo vamos allá mejorado está, ¿visteis? dos con dos bueno, dos con tres más bien, dos con dos salto bueno, pues nos va a valer nos va a servir lo vamos a dejar ahí va a ser fantasma me da igual porque la verdad es que a mí lo de la aceleración de 0 a 200 tampoco me va a la vida en ello pero bueno, que ya visteis en 0, 7, 4, 56 igual algo menos porque estuve cortando ahí un rato igual en seis segundos se pone 0 a 200 vamos a hacerlo otra vez más venga que me gusta a mí este coche venga ahora sí que es la última a ver si la hago perfecta hago una buena aceleración de 0 a 100 y no me quedo ahí dormido en el 0 a 200 kilómetros por hora vamos allá bueno, dos con dos, 59 la bajé bajé el 0 a 100 bajé el 0 a 200 bueno, lo bajé todo así que ahí lo tenéis seis con seis de 0 a 200 y dos con dos y medio de sí, dos con dos lo veis, ¿no? muy bien de 0 a 100 creo que se acaba de poner primero en la lista de todos los coches que probé ya aquí no creo que pueda estará tan preparado este coche no, no no se puso el primero está en la ventrador creo, ¿no? no tengo ni idea, la verdad resultados de sesiones anteriores está aquí vale, da igual vamos a probar la velocidad punta le tengo 360, creo a la caja de cambios de velocidad máxima así que no creo que haya problema voy a intentar adelantar mucho fantástico en esta aceleración y conseguimos increíble velocidad punta estamos ya pasamos la barrera de 300 320 330 340 350 ya un poquito más lento 355 y se pone a cortar el cabrón porque le tengo poca velocidad muy bien perdón por la palabrita pero es que me acaba de dejar a dos velas no pensé que fuese a a cortar ya y o sea que tuviese tanta velocidad punta le vamos a poner más velocidad en el cambio y ya está en la caja de cambios vamos a ver porque BT de bus pues 360 y cortó en 355 así que le voy a poner 380 perdón 390 venga acuérdame en salud ala 390 vamos a ver que velocidad punta coge este Nissan GTR Black Max ya pasamos la barrera de los 200 con gran facilidad en menos de 400 metros ya llegamos a 250 bueno un aparato eso muy bien vamos a ir a 330 340 muy bien 350 en 55 fue cuando cortó pero ahora que vamos a llegar a 360 bien vale si tienes 6 más nada más 370 atención 32 73 54 75 76 77 78 y llevamos 3 kilómetros recorridos nada más 380 se va a cortar otra vez en 325 no lo puedo creer 382 381 3 va a llegar bueno se va a quedar por aquí la cosa llevamos 5 kilómetros ahora mismo y 383 por hora señores que más queréis vaya parado 384 y subiendo entonces vamos a llegar a los 385 con facilidad lo que pasa es que por ahí va a cortar ya 6 kilómetros casi 7 6 y medio 385 vamos que podemos para redondear 385 estaría muy bien una gran velocidad una gran velocidad punta eh el Nissan KPR Black Max una pasada pero no parece que quiera subir un 384 con 7 y esto se acaba van 8 kilómetros y medio falta un kilómetro y medio nada más y no va a ser no va a poder ser 385 pero estamos muy muy bien de velocidad punta el coche 34 con 7 se va a quedar ahí esto se acaba vale bueno pues joder no hay quejas no chavales tremendo de aparato el Nissan GTR Black Max preparado cuidado ya veis 384 velocidad punta y de 0 a 100 en 2 con 2 una pasada no hay nada más que decir vamos a probarlo al circuito informe FAS 2 claro que sí perfecto está cargando esto cargando cargando venga perfecto pues vamos a probarlo aquí en mis circuitos y por BFAS 2 ahí lo tenéis cambiar o sea mostrar perdón le vamos a contrarlo como siempre le damos a manual competición blandos no 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 ABS1 AR real daños ninguno vale listo vamos allá le voy a bajar la velocidad punta para este circuito no creo que coja esa tal velocidad creo que con 360 le va a llegar bien o 350 por ahí ¿no? y una gran recta este circuito para poder probar velocidad punta aparte de probar solo no como va el coche en curva también pero bueno yo creo que con 350 va y servido vamos allá vamos vamos a probar mis agentes de replac más en ajustes en caja de cambios sistema de cambio aquí está vale vamos a quitar la velocidad ¿no? vamos a ponerle 350 la voy a poner venga yo creo que le llega ¿eh? y bueno pues vamos a dar aquí como siempre 5 vueltecitas o así y a ver qué es lo que sale de aquí eso son cosas mías para la edición de las ventanitas vamos allá a la de calentar las ruedas vamos a ir tomando las heridas bueno y lo que es la ficha del coche no dice nada de la atracción pero yo supongo que este coche será tracción a las 4 ruedas 4x4 digo yo como todos los luchas de TR ¿no? la verdad es que tengo mi turas ahora mismo vale si esto es si esto tira 4x4 seguro solo tenéis que ver como están calentando las ruedas están calentando las 4 al mismo tiempo más o menos subiendo de tonalidad pues prácticamente igual ¿no? y más como se comporta el coche lo dice todo pues ya veis vaya parado esto va a hacer un buen tiempo ya lo logréis aquí me colo yo me colo me colo me colo me colo no me colo me colo sin gallego colo chistito vale pues vale vamos con la vuelta avanzada primera a ver qué pasa a ver cómo estamos de velocidad punta si no nos equivocamos no creo que está bien pero que está acertada la velocidad punta vamos a verlo sí, yo creo que está acertada vamos allá y bueno aquí se me fue la onda a mí no me acuerdo que esto es un coche de calle y que prenda como el culo y quería frenar muy tarde así que esta vuelta ya no sé bueno, sirve, sirve porque aún podemos intentar coger una espantata vamos a por él y como podéis ver aquí hay más tracción que la rueda delantera es que las traseras una pena habría que andarle en diferenciar par vale, vamos bien vamos bien ¿qué tiene este coche? pues no sé qué decir porque malo lo único que tiene malo es que es un coche de calle preparado durante carreras pero que va muy bien este coche, ¿sabes? lo único quizás como a casi todos los 4x4 con gran potencia como este pues y como el que probamos anteriormente también pues hay que andar un poquito en el diferencial par para que no tenga tanta tracción en las ruedas delanteras y un poquito más en las traseras lo cual nos ayudaría a entrar y salir de las curvas mejor porque como se va bastante de la parte delantera submirar se dice técnicamente submirar que se va de morro sobre virar que se va de la trasera bueno pues como se va bastante de la parte delantera suspira bastante por culpa de la tracción que tiene las ruedas delanteras pues lo que nos pasa es que penalizamos un montón a la hora de entrar a las curvas y sobre todo a la hora de salir de las curvas porque abrimos gas se va de morro y perjudica porque sí el freno motor también ayuda a entrar a las curvas por el futuro que penaliza pero bueno ya vamos con una vuelta buena los cartas ya está a 4 segundos casi pico bien vamos vamos bien vamos bien aquí hay una nueva figura de milagro muy bien muy bien perder tarde otra vez en esta curva si es que la repartición de frenada tampoco está muy allá tampoco está muy bien también cuando frena se va bastante de morro no ayuda nada a entrar a las curvas la frenada tendría que frenar un poquito más de atrás el partido apuntado un poquito más hacia la trasera pero ya son cosas que hay que tocar y sabéis que me gusta mucho tocar en los coches y es que más o menos me voy defendiendo vamos allá a ver si hacemos una buena vuelta vale vamos a hacer lo mejor que antes no está mal vamos a hacer lo mejor vamos a hacer lo mejor Y aquí hice la trazada peor hecha del mundo, señores. Increíble, ¿eh? Pero ahí está el error, como podéis ver, es que esta curva, bastante sobrevividador el coche, sobre todo en sitios como ese, como el rajante. Pero es por culpa de ella, o de la diferencia del par también, la frenada, hay que tocarle cosas. Pero bueno, es normal, es un coche de calle que preparado saca casi 800 caballos, no, más de 800 caballos, y los coches preparados de calle, con cherajante potencia, nosotros que oyes, que hay que pelearse con ellos. No, prepararlos, no solo a la, ponerle potencia y ya está, suele haber que tocar cosillas para que vaya ideal, ¿no? Para que sea más fácil de conducir, más que nada, me refiero. Y bueno, voy mejor en la vuelta anterior, pero algo voy a solucionar ahora mismo. Vamos, vamos. Un 38, 6, 87 es la mejor vuelta que tengo, eso hay que bajarlo, pero ya. Vale, vale, lo tengo ahí. Bien, bien. Ya la bajamos, ya la bajamos. Otra vez nos la cagamos en esta última curva, y ya marcamos una vuelta buena. Vamos a ver. Vale, 1,37 por ahí, ¿no? 36, vale, vale. Voy a aprovechar esta vuelta avanzada para mejorarla. Esta va a ser la buena, ¿eh? Y la última. Vale, vale. ¿De verdad que no vamos bajando el tiempo? Bueno, un segundo, ¿eh? Un segundo mejor la vuelta, vamos allá. ¡Vamos allá! 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 Bueno, ahora perdí un poquillo de tiempo ahí en esa zona, iba un segundo y algo y baja del segundo. Muy bien, pues está la última vuelta, voy a intentar hacer otra, pero bueno, esta es buena, esta ya va a estar en 1.35, a ver, sí, en 1.35, 9. Ah, me ha perdido mal, me he descontrolado el coche fantasma que apareció ahí, la de siempre, bueno, tampoco me voy a pelear, ya veis que si vamos a hacer vueltas, pues sí, dentro de 20 vueltas estaré en 1.32, a saber, porque vas limando, 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 y no es lo que buscamos en esta serie, ya os lo dije más veces, en esta serie buscamos siempre hacer, pues una cantidad de vueltas y la vuelta más o menos el ritmo que tiene el coche sin buscar ahí la super vuelta rápida, ¿no? Y bueno, pues ya veis, este coche, pues en 1.35, 9, se puede rodar bien en 1.35 en este circuito. Es un buen coche, yo os digo, retocando un par de cosillas va estupendamente bien, porque ahora mismo, pues a mí me sobreviraba un poco y entrando en las curvas frenando, preferiría que mediera un poquito más el culito al frenar, para colocar el coche hacia dentro de la curva, hacia el interior de la curva, colocar el morro del coche, bueno, son cosillas, ¿no? Eso también va con la conducción de cada uno. Y nada, pues 1.35, 9, 79, no está nada mal, veremos dónde se pone la lista, que la tenéis en descripción, como siempre, de todos los tiempos, de todos los coches que he probado en este circuito, y también, pues, el anterior circuito, todos los coches que probé en el anterior circuito. Espero que os haya gustado, y os lo recomiendo que lo compréis, está en concesionario, concesionario online, o sea, perdón, oficial, y os lo recomiendo, ¿eh? Así que, pues, espero que os haya gustado, ya veis, se puso cuarto en la lista, ahí tenéis la lista de todos los coches que corrieron, que probé ya en este circuito, y está cuarto, ¿eh? Por delante del Aventador, por delante del CTR, por delante del Renault Sport Traffic. Luego, los otros coches que están delante de él, son todos, pues, auténticos aparatos, ¿no? El McLaren F1, el McLaren GTR de Reis de carreras, y la BMW Barqueta de carreras también, bueno, eso ya son otra historia, ¿no? O sea, que, bueno, el GTR Black Max es un gran aparato. Espero que os haya gustado este capítulo, ya sabéis, en comentarios me podéis decir qué coche queréis que pruebe, no siempre va a ser tan bien porque lo digáis que lo pruebe, a veces decidiré yo qué coche probar, ¿no? De todas formas. Pero bueno, está bien saber qué coche os gustaría ver en el circuito. Así que nada más, chavales, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos, como digo yo siempre, chavales, ¡a guiar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!